hola hola junkies de rise of legends aquí senda seguimos grabando de vacaciones y como podéis ver en la esquina superior derecha aunque nos encontremos en el server de pruebas y pues simplemente aprovecho que estoy aquí con la cuenta abierta para enseñaros cómo tengo yo montado mi setup de farmeo dentro de la fortaleza de gemelos el piso final vale el piso 15 porque os lo enseño pues aunque tenga otras cuentas ya montadas otros vídeos montados de cómo pasar este setup de cómo pasar esta mazmorra personalmente y esto es enteramente opinión personal yo no soy de las personas que me gusta subir cinco copias o en este caso tres copias del mismo campeón porque sé que tengo un vídeo al respecto y sé que hay mucha gente que lo usa y hoy es perfectamente válido vale 100% válido subir tres copias de guardiana del dolor y luego otros campeones y hacerla con ellos que sucede pues que a mí no me gusta especialmente subirme tres copias del mismo campeón y lo que prefiero es de aquí tantísimos campeones legendarios pues subir el máximo posible equiparlos de la mejor manera posible y jugarlos más que nada porque todos hacen cosas diferentes y a partir de ahí pues yo me he montado una setup con los campeones que más obtenibles o que me ha ido dando el juego vale son creo dentro de lo que cabe bastante obtenibles aquí voy a quitar a la crisis obviamente no es tan fácilmente obtenible pero estos campeones pues estos dos fueron de las últimas fusiones este es un épico que muchos tendréis y esto es un campeón que nos regala el juego y con esta base de campeones simplemente por el hecho de que son diferentes teniendo en cuenta las habilidades que tienen y los kits que tienen pues he dicho oye pues voy a enseñar a la gente como yo hago esta mazmorra con estos cuatro campeones no se siente ellos cuatro serían capaces de hacerla pero yo siempre meto pues uno rotatorio vale podéis meter casi cualquier cosa siempre y cuando no os paséis con el daño porque el daño va a venir principalmente de geomante yo muchas veces o antes también es posible quitar a esta y meter a esta siempre y cuando tengas un campeón que meta reducir velocidad en básico pero yo os digo aquí yo voy a usar o es que incluso en mi cuenta yo lo uso así lo farmeo así porque es que me ha resultado ser mucho más rápido que muchas otras etapas entonces en este caso por ejemplo yo he probado con b6 y la idea de esta setup es ya os digo estos cuatro campeones os hacen todo lo importante os limpia nos protege nos reviven nos curan ponen reducir la velocidad y este hace el daño o sea lo cumplimos casi todo por no decir todo y este campeón extra pues viene de gratis yo te digo aquí tengo a b6 pero igual que b6 pues podríamos poner a cualquier otro campeón por ejemplo no sé caballero cerval o podríamos ponernos un campeón random por ejemplo este raro está aquí seis estrellas me vas a decir no es que tienen seis estrellas pero podéis poner casi cualquier cosa vale voy a poner a este no sé ni siquiera cómo está equipado vamos a buscar a ver por aquí está de tres estrellas no sé si lo llegué a equipar o no lo llegué a equipar si está completamente en pelotas pues me sirve de poco pero con que tenga un par de no está completamente en pelotas alguien que ponga algún tipo de veneno o algún épico que ponga venenos mira el kael supremo o el kael local supremo no pero el kael definitivo ese aquí lo tendríamos vale otro campeón épico que seguramente pues todos tengáis o muchos tengáis y esto es en el piso 15 funciona en cualquiera de los otros pisos porque la idea es la misma simplemente pues me ha parecido interesante llegarán campeones todos obtenibles fácilmente enseñaros un poco cómo va este setup qué es lo que nos interesa de aquí pues hombre mi cerrala va de líder por qué porque en esta mazmorra vamos a necesitar 550 de puntería y aunque una vez llegado el late game sea bastante fácil o sea más fácil que en early game obtenerlo porque subamos el gran salón más el ring de guardianes más objetos de seis estrellas pecho de puntería buenos sets con buenos stats en este caso pues es más fácil de obtener pero en el caso de que vayáis cortos o no os dé o no queráis simplemente ponerle a todos vuestros campeones 550 de puntería pues mi cerrala hace muy buen papel luego tendríamos a geomante que básicamente se encarga de poner el quemar hp para que cada vez que el boss nos golpe en la pasiva de geomante ya supongo que la conocéis todos y como veis que él está fallando muchísimo no está metiendo un culo simplemente pues porque no está con la puntería suficiente para hacer esta mazmorra pero simplemente para ilustrar que aquí podéis meter el que os dé la gana casi casi vale entre comillas luego pition de que nos sirve pition pues la pasiva vale pition fue de las mejores fusiones del año pasado o creo que no sé fue el año pasado o fue este año ya 2023 pero básicamente su pasiva hace que cuantos más buffos tengamos menos daño recibimos y en este caso pues mientras la pone dos y él es capaz de limpiarnos de buffos del enemigo además de meter un buffito más que creo que es el de protección el de bloquear de buffos y luego tenemos pues la fusión de ella que no fue especialmente poderosa para muchos pero que es un campeón especialista en esta mazmorra mirad el daño que está haciendo geomante aquí con la pasiva como veis nadie se muere nunca y se encarga de ponernos curaciones continuas de ponernos aumentar resistencia el aumentar defensa no estoy seguro que me también aumentar defensa que al igual ella también aumentar defensa el fortalecer y el escudo lo mete aquí la amiga mitrala pero como veis además es una setup muy rápida y yo la hago en mi cuenta así creo que incluso meto a cricia porque es un pelín más rápido como pero como podéis ver un minuto 26 un minuto 47 son tiempos muy respetables y yo os digo que para los campeones que tenemos aquí puestos pues yo he preferido usar este tipo de setup sin usar a guardiana del dolor su vida muchas veces a ver cómo tengo por aquí equipado a caer oscuro porque es que básicamente no ha hecho nada porque básicamente moría o está por aquí pero como veis la puntería no es suficiente voy a ver voy a jugármela a ver si son capaces de hacerlo estos cuatro porque ya os digo aunque sólo sea para para equiparlos o para tenerlos equipados y utilizarlos en diferentes sitios al menos pues prefiero subirme diferentes campeones que no subirme el mismo aquí empezaríamos y la idea es básicamente la misma o sea más campeones que pongan bufos pues si nos podrían ayudar yo creo que por ejemplo v6 también la podéis meter y os va a hacer un muy buen papel porque también pone bufos y también nos va a ayudar a abuela con el reducir velocidad y pero básicamente sabe siempre y cuando geomante lo haga bien y meta su quemar hp el resto va volado os puedo enseñar si queréis cómo van equipados al menos estos cuatro campeones pero yo os digo que como quinto hombre podéis meter casi casi a quien os dé la gana porque también os lo va a hacer simplemente es un relleno que sea capaz de aportar pues algo más o ayudar a geomante con el daño o ayudar a pithion con la pasiva o proporcionar más curas o si ya os digo hay muchas opciones diferentes pero con estos cuatro campeones que además van equipados para otra cosa o sea a pithion lo utiliza en arenas a misrala lo utiliza en arenas a geomante lo utilizo en boss de clan y ya o ella pues la se puede utilizar igual tal y cual está equipada en golem de hielo pero como veis es una setup que aguanta es una setup muy estable y que no tiene ningún tipo de problema ya os digo de aguantar contra este boss y de hacerle daño porque tenemos todas las casillas de lo que necesitamos cubiertas que el boss ya va cayendo poco a poco simplemente pithion tiene que curar un poquito más geomante vaya aguantando también simplemente el boss ha bajado el 40% y se ha quitado los debuffos pero es cuestión de volvérselos a poner bueno aquí ahí se lo voy a meter ahí va a mezclarla con un poquito de veneno pithion y bueno poco a poco esto va a caer no es tan rápida como la otra pero ya os digo lo bueno de este setup es que podéis meter mil cosas diferentes como como quinto hombre porque básicamente el núcleo de esta de esta setup son estos cuatro tíos te lo hacen todo y son campeones que son obtenibles relativamente fácil y os digo estas etapas va os sirve para subir cualquier tipo de piso no sé si cuando pongan los pisos 20 o 25 seguirá funcionando pero como podéis ver estos cuatro tíos son capaces de hacerla y son cuatro tíos que son campeones que nos dio el juego o nos da el juego a nivel de equipo pues simplemente ya os digo son campeones que utilizan otros sitios no están equipados específicamente para aquí y lo que es lo que es exactamente es precisamente lo que me gusta de esta setup en este caso pues vamos a venir por a ver porque empezamos por pithion pithion es capaz de mantenerse vivo a sí mismo porque tiene un set de bolster o un set de estos de apoyo que lo que hacen simplemente le dan un poquito de vida pero hay muchas opciones diferentes el set de regeneración le viene bien cualquier set de hp que le permita curarse poco a poco le va bien y que le hace falta pues hp defensa y poco más y si veis no tiene especialmente alta resistencia ni puntería pero es un campeón que utilizo en mazmorras utilicen golem de hielo utilicen arenas y me va bien así y la belleza de este setup es que no hace falta que equipes y montéis campeones específicamente para estos son campeones que se pueden utilizar en otros sitios equipados igual me traerla pues tres cuartos de lo mismo así va mitrala simplemente es un campeón que necesita muchísima puntería y esta puntería se transforma luego en resistencia gracias a su pasiva y que más necesitamos el aura be leader es lo principal de este campeón hp defensa velocidad y a correr es un campeón que además son equipos que se pueden conseguir en la forja y quien más a ver o ella que la tenemos por aquí mira de hecho o ella lo ha estado haciendo así sin joyería y sin estandarte no sé por qué supongo que se la debí cambiar para ponerle alguna movida pero como veis mira tal cual con estos stats os sirve velocidad puntería no tiene la suficiente porque le quité el estandarte con el estandarte pues haría muchísimo mejor simplemente con el estandarte le sumaríamos más 70 y pico se pondría en 400 y pico de puntería más luego el aura de mitrala que es lo que va a ayudar bastante esto no lo copiéis esto simplemente nunca dejes campeones sin equipar esto debió ser porque como estoy en el server de pruebas y he estado testeando otros campeones supongo que se le habré quitado ella y se le habré puesto a esta por ejemplo supongo que es un estandarte de puntería no supongo que este estandarte de puntería era el mismo que tenía a ella y se lo más estaba por ahí un geomante que yo digo es el geomante que utilicen boss de clan o uno no es el de boss de clan creo que es el de hidra de hecho es este geomante vale 494 más el aura de mitrala le permite llegar a los 550 y finalmente teníamos a nadie ya está esos son los cuatro principales porque el cael también nos lo enseñe pero cael no hizo gran cosa pero hay muchos otros setups diferentes supongo que estaréis por aquí haciendo algún vídeo de algún otro campeón en este caso visix también es capaz de hacerla porque nos ayuda a nuestro equipo y nos contribuye con bufos y también recuerdo haberla hecho con caballero cerval que si no recuerdo mal estaréis viéndola por aquí en pantalla y voy a buscar a ver cómo lo tengo equipado de mientras porque es que creo que ni lo uso para nada va creo que va para facciones y es que lo utilicé en algún momento pues un campeón que tampoco sale demasiado de la cámara aunque es un épico muy bueno pero llegado el late game va a haber muchos campeones que dejéis de utilizar sean épicos buenos o no simplemente siempre habla una opción legendaria mejor que aquí estaría pues el caballero cerval que en el vídeo que habéis visto pues es capaz de hacerse el boss 400 de puntería más un poquito que ayuda a mitrala más al igual un aumentar puntería no sé si también haya entrado por ahí bueno él mismo puede aumentar puntería en pasiva entonces también nos puede servir en este caso aquí tanqueando y reduciendo daño pero simplemente me ha parecido curioso esta setup porque son campeones que puedes utilizar en otros otro montón de sitios y que no tenéis que desequiparlos y montarlos específicamente para esto y os cubren todos los huecos así que nada eso es todo lo que os quería enseñar en el vídeo de hoy muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego